Se realizó en un importante hotel de Villa Vicencio la entrega por parte de FINDETER a la Alcaldía Municipal el Plan de Acción para la Capital del Meta dentro del programa Ciudades Sostenibles y Competitivas el cual se trabajará sobre tres ejes estratégicos territorio armónico incluyente, valor e identidad cultural y ciudad y región La directora de Ciudades de FINDETER habló con los medios de comunicación al respecto Lo que queremos es una apropiación por parte de la ciudadanía que ellos se vuelvan veedores y garanticen la implementación de este Plan de Acción El Plan de Acción se debe garantizar la implementación a través de todos los sectores llámese el sector productivo, el sector público, el sector privado, el comité intergremial, la academia que nos ayuden con esos estudios que hay que hacer para llevar a fase de factibilidad todos estos proyectos Para el alcalde de Villa Vicencio este tipo de programas busca el beneficio de la comunidad en general y el embellecimiento de la capital metense Que está diseñado nuestro futuro, paso a paso, proyecto a proyecto que están convocados todos los actores en ese mismo compromiso de desarrollo no solo desde lo institucional y oficial sino desde los privados y desde el cambio de la concepción desde el corazón y la mente de cada uno de nosotros desde proyectos de cultura ciudadana que solo son posibles cuando tomamos la decisión de aportar y de estar absolutamente convencidos en que estamos en una ciudad bonita que merece todo nuestro concurso para que sea sostenible en el tiempo y le garanticemos a las generaciones futuras las mejores condiciones para vivir La representante de FINDETER encargada del programa Ciudades de FINDETER dejó claro que este plan es una carta que direcciona a Villa Vicencio a ser sostenible y competitiva El plan de acción no es un instrumento de planificación regido por ninguna norma luego no es obligante, eso es importante saberlo es una hoja de ruta que da FINDETER junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Alcaldía una hoja de ruta para que en el 2050 garanticemos unos mejoramientos en los indicadores y que Villa Vicencio sea más sostenible y más competitiva Lo que hace FINDETER es que cada dos años le hace seguimiento al plan de acción ¿Para qué? Para garantizar lo que tú mencionabas, que eso no se quede en el papel Si no se implementan, pues no podríamos decir que en el 2050 se logre el mejoramiento de los indicadores FINDETER explicó que la inversión requerida para este proyecto de convertir a Villa Vicencio en una ciudad sostenible y competitiva es aproximadamente de 1.4 billones de pesos y aclaró que se tendrá el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo la empresa privada, diferentes programas del Gobierno Nacional y la Alcaldía, entre otros sectores